Acá estamos terminando entonces de cruzar 9 de Julio por la Avenida de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires rumbo a lo que sería la Plaza Congreso lo que vemos allá es la cúpula del Congreso Nacional ¿la ven? ahora estamos yendo por el medio de la Avenida de Mayo y acá se va a juntar con lo que sería la Avenida Rivadavia el nacimiento de la Avenida Rivadavia y frenamos vamos entonces a incorporarnos a la... todavía calle Rivadavia, miren qué curiosidad acá bueno acá hay un espectáculo tributo a Edith Piaf Teatro Liceo, histórico Teatro Liceo también y dejamos entonces esta curvita por la calle Paraná para incorporarnos a lo que sería todavía la calle Rivadavia que luego se va a transformar en una avenida y que es una... supuestamente la avenida más larga del mundo qué sé yo, eso dicen la avenida más larga del mundo lo que dicen y acá está, acá estamos este es el kilómetro cero el famoso kilómetro cero y aquí surge... este es el punto cero del cual toda la ruta del país empiezan a... ojalá menos las que confluyen en Buenos Aires empiezan a contar sus kilómetros, ¿sí? aquí uno está en la ruta... eh... 205 en el kilómetro... 100 110 bueno, sabe que está a 110 kilómetros de esta plaza de la plaza Congreso porque acá es el kilómetro cero lo mismo si estás en la ruta 9 en el kilómetro 450 o 900 sabés que estás a 900 kilómetros de esta plaza de la plaza Congreso y ahora si acá arrancamos con la avenida Rivadavia que, por supuesto es el costado del Congreso Nacional esto que ustedes ven acá con la estación de la línea A Congreso de Subterráneos y bueno, y la calle Rehobamba y bueno, este es el anexo del Congreso Nacional esto que está acá este es el anexo del Congreso Nacional acá es donde las comisiones debaten los proyectos para luego en el recinto tanto de diputados como de senadores que es aquel que está allá que se ve ahí hacer las votaciones hay un túnel que conecta Subterráneo que conecta este edificio del anexo más moderno, por supuesto con este otro edificio del Congreso Nacional bien, yo me incorporo de nuevo entonces a la avenida Rivadavia para continuar el viaje y voy a salir voy a ir para el lado de avenida Córdoba voy a salir de acá porque es un kilómetro de tráfico le digo la verdad es así así que voy a agarrar la calle Ayacucho 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 y me voy a dirigir esto es para la calle Córdoba que cuenta con